Para mí fue en el 2012 que yo empiezo a tener un cambio en mi vida. A pesar de tener ya una carrera, en ese entonces un buen trabajo, incluso un novio, pues creía tener todo ya terminado para mí o con un buen cauce, un buen cauce que era lo que realmente yo quería. Sin embargo, siempre hubo esa sensación de que algo faltaba. Tuve la oportunidad de trabajar con un asistente en ese entonces cuando trabajaba en consultorio. Un asistente a la cual yo veía una gran cualidad, una cualidad que era leer la Biblia. Cada momento que había un tiempo libre, un receso, algo que podía darnos un tiempo juntas, yo observaba que ella siempre leía la Biblia. Y eso me llamó mucho la atención. Y decido pedirle a ella que me explique un poco de la Biblia. Ella tiene una linda intención conmigo, me da un poco de explicación de la palabra. Sin embargo, siempre también tuve la consigna de que todo lo que venía como información de la palabra de Dios tenía que yo tomarlo de una manera muy escéptica en un inicio. Ese era en un momento mi consigna. En ese mismo año, después de muchas cosas difíciles que pasé, porque el 2012 para mí fue un año bastante difícil, que yo tengo la bendición de poder viajar fuera del país. Fui a visitar a mi tía y con mi tía logré llegar a encontrarme con amistades de ella que también estudiaban la Biblia. Entonces, de una situación en la que estaba yo en búsqueda de la Biblia, encuentro también personas con esas ganas de querer saber más de la palabra. Me cautiva. Me encantó el grupo también de estudio que tuvieron allá. y eso despertó una curiosidad mucho más grande en mí. Llego a Lima nuevamente en comunicación con las personas que estaban en este grupo, con mi tía siempre también, que estuvo ahí dándome palabras de amor y palabras respecto a la palabra. Me enrumbo sola, digamos, en esto de saber un poco más a ciencia cierta, según lo que yo tenía pensado. Sobre qué es lo que Dios realmente quiere con nosotros en este mundo, en esta vida. Necesitaba buscar también personas con las que pueda compartir, que me puedan nutrir un poco más, porque me daba cuenta que yo sola no podía, incluso con mi análisis y mi investigación, yo necesitaba un poco más de discernimiento, un poco más de comunicación con personas que también supieran. En mi comunicación con el Señor hago una oración y cuando estoy haciendo la oración y les pedí al Señor que me ayudara a buscar cómo poder llegar a Él y que me pusiera a las personas, es en ese momento donde yo veo una proyección del programa en la mira de la verdad. Levanto la mirada, estando en oración, logro ver a Alejandro Cuadros y en ese entonces también, que empezaba a hablar de muchos pasajes bíblicos, era pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Esto realmente me cautivó, me sentí tan cautivada que empecé a buscar de dónde es este programa, qué canal lo tiene y para ese entonces pues yo lo buscaba a través de YouTube, a través de la internet porque era el medio con el que yo podía más fácilmente llegar a ver más de los programas. Hice mi estudio de la Biblia con el programa en realidad, de la mano con el programa, con mi Biblia en mano y esto me hizo entender mucho más aquellas cosas que yo necesitaba comprender y dio respuestas de una manera que yo no tenía imaginado. Era como abrirme los ojos a muchas cosas y responder aquellas preguntas que hace tiempo me las hice y no las lograba tener muy claras. Y con ello conocí el canal también, me enteré de qué era el canal, de qué programas había, qué es lo que se desarrollaba y pude ver otros programas más como Ángeles de Esperanza, Lugar de Paz, Bienestar, que también es un lindo programa en el que me di cuenta también sobre el cuidado personal y lo que dice la palabra, cómo cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces creo que todo eso fue de alguna manera marcando cada vez más en mi parte espiritual. Yo definiría a Nuevo Tiempo como un canal de esperanza. Es que eso es lo que ellos dicen, pero es además algo que yo siento que coincide con pensar. El sencillo hecho de presentarte el amor de Jesús es darte todo lo que el ser humano necesita para poder sentir que su vida va más allá de esta vida. Te abre la esperanza de poder saber que hay una vida mejor, la esperanza de saber que hay un Dios que nos ama como nadie en este mundo, que fuimos creados con amor, nos da la visión de realmente entender más allá de lo que nosotros podamos ver, qué significado tiene nuestra vida. Antes era una persona que tenía todo lo que aparentemente es necesario y suficiente, suficiente para poder vivir tranquila, para poder ser feliz, pero que siempre tenía un vacío difícil de explicarlo en palabras. Estoy segura que muchas personas pueden sentir eso. No es fácil de poder explicar a veces, pero sientes que tienes todo, pero a la vez sientes que te falta algo. Luego de conocer al Señor, sientes que ya tienes todo aquello que en realidad necesitabas. Y tu vida se vuelve una vida de esperanza, tu vida se vuelve una vida de paz, tu vida se vuelve una vida de regocijo. Miras la vida de una manera diferente. Súper agradecida a Ángeles por permitir esta expansión del amor del Señor y por permitir también que lleguen a nuestros hogares programas tan lindos como En la Mira de la Verdad. Yo le agradezco muchísimo el programa En la Mira de la Verdad, le agradezco mucho a Ángeles de Esperanza y a todos los programas de Nuevo Tiempo en realidad, que son programas que engrandecen el espíritu de cada uno de nosotros, engrandecen el alma de cada uno, nos permiten sentirnos gozosos de un amor como ningún otro. ¡Gracias!